Que yo no te doy cariño Que es mi culpa que te alejeste de mi Que me he ganado tus gritos Y que tus días yo los pinto de gris Que siempre fui el infiel Y mis mentiras arreglaban los momentos Que por idiota perdí nuestro amor Y no pudiste detenerlo No te mordiste la lengua reina mía Si por las noches era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás Y te afloraba la felicidad Tocaste el punto ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas a entregarle tus caricias No es necesario hacer tanto cuento Si esta es nuestra realidad Y esta es nuestra realidad Conjunto nube Siempre sales con lo mismo Yo también miento No hay por qué discutir Que nunca toco tu piel Y como quieres si yo ya no soy tu dueño La desventaja es que ya no hay amor Y eso no puedes entenderlo No te mordiste la lengua reina mía Si por las noches era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás Y te afloraba la felicidad Tocaste el punto ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas a entregarle tus caricias No es necesario hacer tanto cuento Si esta es nuestra realidad Tocaste el punto ya no salgas de puntitas Tocaste el punto ya no salgas de puntitas Tocaste el punto ya no salgas de puntitas